Bueno, vamos a hacer un enlace telefónico hasta San Miguel Allende con el abogado José Luis Vargas. Él es defensor de la persona detenida que ayer fue anunciada en una rueda de prensa por el procurador Carlos Amarripa como presunto responsable del secuestro de una mujer de origen extranjero. Abogado, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, escuchamos la versión ya de las autoridades, se detuvieron a una persona, parece que hay un grupo, se escapan algunos y esta persona la están responsabilizando de un secuestro de una mujer, al parecer de origen francés, ¿es así? No, 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 es negativo. A ver, platícame. La persona que fue secuestrada es una extranjera de origen norteamericano. ¿Norteamericano? Ajá. Como el procurador nunca lo aclaró, hubo quienes dijeron que era de origen francés, pero entonces norteamericana. También sí. Bueno, y tú estás defendiendo abogado a la persona que fue ayer, que fue detenida, no se sabe si ayer en estos días, y que fue anunciada ayer su captura. Sí, precisamente la persona fue detenida desde el día, a las 11 de la mañana. ¿Ayer mismo? No, no, antier. Antier, antier, la rueda de prensa fue ayer. Sí, la rueda de prensa fue ayer, no, esto fue antier, el día martes, perdón, el día martes, pues. Bueno, y platícanos, ¿cómo ves tú las cosas como abogado defensor de esta persona? Bueno, mira, yo lo que puedo decir en general es que, pues, a mi cliente, es un conocido también, pues, ahora sí que le, estuve en el momento equivocado, en el lugar equivocado. ¿No tiene nada que ver con el hecho? No, pues, no tiene nada que ver, eso lo vamos a demostrar en el proceso. Nada que ver. O sea, ¿es un ciudadano, digamos, normal, común y corriente, sin vinculaciones de ningún tipo, con grupos delincuenciales? Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pues es un asunto muy delicado, ¿no? Pues sí, sobre todo porque nosotros al revisar la carpeta de investigación de la señora que fue secuestrada, y eso yo lo tengo que expresar abiertamente, sí nos duele en San Miguel Allende, que haya secuestros, pues, y todo tipo de delincuencia. Nosotros estamos de acuerdo en ello, que se debe de combatir. Sin embargo, estamos en mucho desacuerdo. ¿Es un chivo expiatorio lo que me estás diciendo? Lo utilizaron para demostrar que estaban trabajando, tal vez. Bueno, a ver, déjame entrar a ese tema porque me parece muy interesante. Ayer el Congreso del Estado, sin previo aviso, revisó la reforma constitucional para crear la Fiscalía Autónoma en Guanajuato, que da la oportunidad de que sea nombrado un nuevo fiscal por nueve años. Y además mantuvieron el transitorio que a nivel federal fue retirado para que quien esté ocupando el cargo se convierta en el primer fiscal sin necesidad de un procedimiento de revisión, sino tal cual. En este momento, si entrara en vigor esa reforma, hoy Carlos Samarripa recibiría un mandato de nueve años más a los que ya ha desempeñado el cargo, que son ocho. Hubo debate. Al parecer la oposición logró que no se hiciera para este mismo año, que no fuera una reforma a quien trae en vigor en noventa días, sino hasta dos mil dieciocho. Pero si en dos mil dieciocho Carlos Samarripa es procurador y esta reforma entra en vigor, que va atada a la reforma federal, recibiría la oportunidad de extender su responsabilidad en el cargo nueve años más. ¿Tú crees que puede haber una posibilidad de que la conferencia de prensa de ayer haya sido con la idea de mostrar eficacia para fortalecer las posibilidades políticas del procurador Samarripa? No, no lo veo. Porque, bueno, yo como ciudadano le puedo decir que no. No creo que el señor Samarripa vaya. No se apresuraron las cosas. Entonces, ¿por qué se equivocaron? No se equivocaron. Yo creo que todavía es cuestión de la desconfianza que se ha generado en la sociedad sanmiguelense acerca de las autoridades que no desempeñan su trabajo, como debe de ser. Y tal vez esto fue para tratar de demostrar o de dar una imagen de que sí está trabajando. Y entonces, ¿me quieres tú decir que agarraron como que al primero que iba pasando por el lugar donde se... o cómo fue? De veras, así es. Así es. Yo lo puedo decir y mostrar ello. Definitivamente. Es bastante triste la integración de la carpeta de investigación. Y como lo mencionó, reforma. Ahorita que estoy haciendo relativo a esta situación, reforma. Un periódico nacional ha sido una pequeña referencia al caso de San Miguel. Sí, nada más que lo hace en la columna más leída, yo creo que del país, que es Templo Mayor. Ajá, exactamente. Entonces... Aunque sea pequeña. No, a lo que voy es que voy a ver siete líneas, pues. A eso me refiero. Entonces... ¿Vieras cómo pesan siete líneas en Templo Mayor? Yo lo sé. Vamos a leerlo para que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo, ¿te parece? ¿Tú lo tienes a la mano? Aquí estoy, dependiente. No, no estoy. No lo tengo a la mano. Yo lo tengo a la mano. Si me permites un segundo, lo leemos. Lo que dice hoy la columna Templo Mayor de Reforma. Digo, estoy abriendo una aplicación. Dame unos minutos. Bueno, pero en síntesis señalan que Samarripa echó a perder una investigación federal por adelantarse, por ganar reflectores y que esto hizo que se escapara uno de los responsables. Ya la tengo aquí. Si me das brevemente, vamos a leerla. Porque esto dice hoy la columna política de uno de los medios de mayor credibilidad en el país. Dice, entre los altos mandos de la PGR hay molestia por lo que llaman la imprudencia del gobierno de Guanajuato en la detención de un secuestrador en San Miguel de Allende. Todo el trabajo de inteligencia corrió a cargo de la dependencia federal, pero por colgarse la medalla, el procurador estatal Carlos Samarripa y el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca se fueron por la libre, entre signos de admiración, y en lugar de atrapar a toda la banda, solo le echaron el guante a uno de ellos. Lo peor es que existen sospechas de que no se respetó el debido proceso, por lo que el secuestrador podría ser liberado con todo y que tenía a una mujer norteamericana plagiada desde marzo. Esas son las líneas a las que te refieres, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pero aquí sí llaman secuestrador a la persona detenida. Reforma sí cree que forma parte del grupo y tú dices que no. No, no, definitivamente tienen una mala información en ese sentido, pues jurídicamente. Tienen una mala información. Correcto. Y digo por qué, porque a nosotros la persona detenida nos llamó por teléfono porque lo detuvieron y le achacaban que su vehículo estaba, que le estaban reportando que estaba mal su vehículo por sus placas. Y me comentó precisamente que iba a subir, o que lo iban a subir a, pues el pensado que a Balandilla, ¿no? O una cuestión de revisión administrativa. Y cuando yo empiezo a buscarlo, pues me doy cuenta que ninguna dependencia se encuentra. Acudimos a la presidencia municipal, alcaldía, bueno, con el juez calificador y ese juez calificador municipal, pues, y nos niegan completamente que esté ahí esta persona detenida. Nos hablamos a la delegación federal, que está aquí en San Miguel, bueno, a la agencia federal, y también nos niegan que esté ahí detenido. Acudimos a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, aquí en San Miguel, ahí en su Procuraduría, y nos niegan también que esté detenido. Entonces nos preocupamos y afortunadamente la esposa y yo, pues, pusimos una denuncia por la desaparición. O sea, ¿él te había avisado que lo estaban deteniendo? Que sí, que nos avisó que iban a detenerme. Pero no fue porque le permitieran hacer una llamada, sino que se adelantó y de su celular te habló, ¿cómo fue? Sí, nada más me habló porque dijeron, oye, pues, sácame de este problema tan mínimo, paga mi multa o lo que sea necesario, ¿sabes? No, no, todo eso me dijo, pero nosotros asumimos que esa era su intención. ¿Y a qué hora lo encontraron, abogado? Lo encontramos hasta el día miércoles, a las 11 de la noche, que nos hablaron ya de la Universidad de Petros, porque ya le iban a tomar su declaración ministerial. O sea, donde te habían negado que no estaba, que era en la Procuraduría de Justicia, sí estaba. Sí estaba, ahí lo tenían. Lo tenían declarando. A ver, sígueme contando porque suena todo esto muy interesante. Ajá. Entonces, nosotros, ahí está la carpeta de investigación en la agencia 3 del Ministerio Público de esta ciudad de San Miguel de Allende. Y bueno, nosotros, con toda nuestra intención de encontrar a esta persona que nos están reportando, él mismo nos está llamando por teléfono diciéndonos que lo van a, bueno, subir, así, ¿no? Porque has de conocer a San Miguel de Allende. Eran agentes. ¿Tú no sabías qué tipo de policías lo habían detenido cuando él te avisa? No, porque lo que pasa es que veía varios operativos, tanto municipales como estatales. Con todo lo que ha pasado en San Miguel. Ese es otro tema que te voy a comentar, porque ya no sabemos quién es el que te está deteniendo, si la policía urbana, movilidad, policía preventiva, operativo de policía ministerial. Es mucha seguridad, pero creo que están... Y próximamente tendrás también a policías militares en las calles. Imagínese, ok. Entonces, nosotros tratamos, como no supo decirnos quién, bueno, nosotros acudimos inmediatamente a policía preventiva. ¿Verdad? Y ahí nos negaron lo primero. Sí, todo lo que ya me has platicado. ¿Tuviste acceso rápido a la carpeta de investigación el miércoles por la noche? Perdón, no te escuché bien. ¿Tuviste acceso a la carpeta de investigación cuándo? Hasta el miércoles, hasta el miércoles. Es decir, lo tuvieron incomunicado desde las 11 de la mañana del martes, que lo detuvieron, que nosotros lo buscamos y que por esa razón a las 3 de la tarde ya teníamos anuncia por desaparición. ¿Cuándo es la audiencia para ver si se abre un proceso, si se vincula a un proceso? Ya fue el día de ayer. ¿Ya fue? Ya fue el día de ayer. ¿Y se le vinculó? Claro. Bueno, no, claro. Bueno, lo digo así porque no estamos muy contentos. ¿Tú no pudiste argumentar ante el juez? Sí, argumentamos todo lo que se pudo. O sea, pero consideró el juez que había elementos de los que presentó la Procuraduría que hacía increíble. Claro, o sea, yo creo que aquí hay una, y no estoy presumiendo nada, pero creo que hay mucha presión sobre el Poder Judicial también en este tipo de casos. Por eso, cuando nos informan que está acá el Procurador, nosotros estamos ocupados en otra parte, pero sí vemos que ya habían tomado, ahora sí, como tú lo mencionaste, como chivo expiatorio a la gente, pues para que alguien tuvieran que... ¿Podríamos saber a qué se dedica tu cliente? Digo, entiendo que la identidad tú la quieres cuidar, pero ¿a qué actividad se dedica? Sí, mira, en San Miguel de Allende mucha gente ha tenido una actividad bastante adecuada que es bienes raíces, renta, administración de bienes. Entonces, bueno, hay mucha gente que se dedica a ello y no sufren, pues, con eso te diría todo. Bueno, y no podría ocurrir que vía la actividad de él, que son los bienes raíces, pudiera ser que le hubiera rentado una casa a la persona equivocada? No. No pasó. No, no, no. O sea, el lugar donde estaba retenida la mujer secuestrada no tiene nada que ver con él, ningún tipo de... No tiene nada que ver, porque no se sabe, además hay otra cuestión. Pero entonces, ¿cómo sustentan la acusación solamente porque por el lugar donde estaba? No, fíjate, lo que pasa es que sí, efectivamente, el secuestro, como dije, sí lo existió, pero por ahí una persona traía un paquete donde traía unos mensajes para la persona, familiares, y bueno, pues, ahí empezaron esas cosas. ¿Es algo fortuito según tu planteamiento? Es fortuito, completamente fortuito, completamente fortuito. ¿Qué sigue en el proceso? ¿Cuándo puedes tú demostrar que tu cliente no tiene vinculación con el hecho del que se le acusa? Nosotros pudimos, y esa es una cuestión de violación al debido proceso, fíjate, porque el juez nos menciona al vincularlo que nosotros no aportamos pruebas para desvirtuar lo que estábamos argumentando, pero pues no te dan tiempo porque te lo incomunican 24 horas, casi 36 horas, llegas ante el juez, en menos de cinco horas te comunican que va a ser la audiencia, ¿con qué llegas? Entonces, como que no nos dan oportunidad, y ese es por lo cual el debido proceso nos ha dado al nuevo sistema de justicia penal a que inmediatamente que una persona sea detenida, que le inciden sus derechos y la posibilidad de comunicarse con un abogado. Bueno, esto no está pasando. La autoridad se queja mucho de que el nuevo sistema no les da facilidades para mantener a la gente, pero también ellos están tomándose las cosas como antes, con mucha ligereza. Tú lo dijiste perfectamente claro, Arnoldo, perfectamente claro, eso es. Se están tomando muy a la ligera todos, están, como un sistema tiene muchos beneficios y tiene muchos principios muy escondidos, como en otros países que debemos conocerlos, pues por ahí se van tanto las autoridades como los jueces, creo yo. Y eso sí, no lo dicen, solamente se quejan. Es el sistema de la presunción de inocencia, sobre todo, Arnoldo. Oye, bueno, San Miguel de Allende es una ciudad donde además hay una opinión pública pues bastante activa, como lo vimos en el caso que también tú estuviste ahí en el inicio de estos tres niños asesinados en una casa en San Miguel. Sí. En torno a este hombre que está detenido, de acuerdo a tu versión injustamente, ¿ya se está generando algún tipo de solidaridad, vínculos, familia relacionados con él, están movilizándose? Lo he comentado con la familia, pero fíjate, aquí está más triste la situación, situación más grave, porque ellos tienen miedo. Es decir, ahora los familiares nos dicen, no le muevas porque tenemos miedo, porque secuestro, desde la unidad del secuestro no avisa, creo que ayer ya les catearon la casa, sin estar ellos presentes. Ha habido hostigamiento policial a la familia. Completamente, los estuvieron vigilando todo el día, los videograbaron. Entonces ellos realmente tienen miedo a esta situación. Y mientras un inocente es detenido, digamos un presunto inocente, hay unos presuntos culpables que huyeron. Ayer la policía anunció el retrato de uno, pero bueno, esto no es un tema de una sola persona, se habla de una banda, ¿no? Pues lo que comentamos nosotros también. Y efectivamente, ¿cómo es posible? Entonces aquí ya se acabó la investigación y bueno, ahí en la carpeta no aparece una investigación en forma, ¿no? El procurador habló de un extranjero vinculado al delito. Ah, lo que pasa es que la persona que ustedes ven en el video, según uno de los testigos, menciona que tenía acento extranjero. Ah, ok. Por eso mencionaba esa... ¿La mujer, la víctima, tendrá que reconocer o podrá ella tener algún tipo de participación como testigo también de estos hechos, de tal manera que pueda hacer una prueba o a favor o en contra de tu cliente, si lo reconoce o si dice que él no tiene nada que ver? ¿No sabes eso? Aquí tenemos ese pequeño problema, ¿eh? El extranjero es muy, ¿cómo diríamos? Es muy reacio a meterse en problemas. Exactamente, y más en México, él no se mete en problemas. ¿Quién nos podría ayudar para desmentir lo que está suscrito en la carpeta, verdad? Pero vamos a tomarlo con mucha cautela esa situación. Abogado, pues creo que la situación queda claramente expuesta. Hay una presunción de que la persona detenida y exhibida ayer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa de San Miguel de Allende no sea responsable de lo que se le acusa, del secuestro de una mujer extranjera. Y tú tienes el caso, seguirás adelante. Vamos a permanecer en contacto para ver cómo se va desarrollando, ¿te parece? Y por supuesto, con toda la posibilidad aquí de que nos hables y tengas un espacio al aire. Gracias, porque nos das la oportunidad de expresarlo. Aquí estamos al pendiente. Oye, a ver, una última cuestión. Tú dices, bueno, a lo mejor no tiene que ver con la situación política estatal del procurador, pero a lo mejor tiene que ver con el hecho de que en San Miguel hayan venido pasando muchas cosas y ya necesitaba la autoridad dar una especie de buena noticia o un buen golpe, ¿no? Claro, eso sí, porque sí afecta al turismo, sobre todo la muerte de los taxistas, que fue referido por el presidente municipal, sí afecta. Fue noticia nacional e internacional. Claro, afecta y es una ciudad muy importante. Nosotros también queremos vivir en tranquilidad, pero lo que están dando a dar las autoridades ya en la eficacia de las investigaciones, pues sí nos dejan un muy mal sabor de boca a los que tenemos la misma visión de que esté tranquila la ciudad. Te agradezco. Es muy triste. Te agradezco la información que nos compartes y también... Sí, gracias por el espacio, Hernando. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias. El abogado José Luis Vargas, de Originales de Miguel Allende. No es la primera ocasión que hablamos con él sobre casos ahí en el municipio. Voy a hacer una breve pausa.